Atención a la ciudadanía, en especial a los menores, que en cuentas de Facebook aparecen personas con falsos datos y que engañan a los mismos. Hoy en día, debido a que las redes sociales están más difundidas, son de fácil acceso, y también le da la sensación a la persona de que puede ocultar los rastros, entonces esas personas se sienten empoderadas de alguna forma a ocultar su identidad o fingir ser otra persona con el objeto de atraer personas, ya sean menores de edad, adultos, y llevarlos por el camino de la prostitución u otros delitos como ser pornografía infantil o cometer abusos sexuales. Las personas suelen hacer cuentas falsas, crear un nombre falso, y por lo general esas cuentas no poseen muchas fotos en su perfil de Facebook o de Twitter o cualquier otra cuenta, sino muy pocas, dos o tres fotos, que a primera vista uno ya debería sospechar de esa cuenta, sea falsa o no. El hecho de fingir ser una persona y acercarse a menores de edad sí se encuentra legislado desde diciembre del 2017 que se promulgó. Lo más recomendable sería denunciar en la fiscalía, inmediatamente van a derivar a la unidad fiscal de turno y la unidad fiscal de turno va a derivar a la unidad de delitos informáticos. Ese tipo de hecho sería ciberacoso, que consiste cuando la persona mayor de edad escribe o se contacta con algún menor de edad y solicita por fotos o solicita encontrarse en algún espacio físico. De ahí en más, las conductas que se desarrollan, que puede ser pornografía infantil, abuso sexual, prostitución, y se aprovechan de los menores de edad por el hecho de que ellos son inocentes, no piensan que de una persona adulta va a venir algo malo. Ante este hecho, ante una sospecha o si les llama la atención, hacer las denuncias a la fiscalía, teniendo en cuenta que aparecen datos falsos de personas que están manipulando, en especial a los menores de edad, en el Facebook.